El asunto es que el tiempo pasa, la vida continúa y nosotros... Dejate de dar vueltas y decime qué pasa. Pasa que tenemos un coche y no tenemos piloto. La temporada ya se va a largar. Con este asunto de Lucio, tengo una butaca vacía. Ya sé que es un tema delicado. No te preocupes, déjamelo todo a mí. Por eso estaba pensando en este coloradito de Chacabuco. El chico este que anda muy bien. Papá, se trata de Lucio. Mi mejor amigo y mi compañero de equipo. Al que ocupe esa butaca, lo quiero elegir yo. ¿Ya pensaste en alguien? Que yo voy a ser... No, no, que podrías llegar a ser mi compañero de equipo. Podrías. ¿De TC2000? Sí. Campeón. Campeón, muchas gracias. Campeón, muchas... Está bien. No, ya sé que está bien, pero me emocioné. Yo pensé que iba a ser pasta toda mi vida y de repente vení vos con la noticia de que... Campeón, muchas gracias. Campeón, de verdad, muchas gracias. No me lo agradezcas. No es nada fácil. Así que si haces las cosas bien, el mérito va a ser tuyo. Bueno, esperá. Ya es mérito que lo hayas elegido a él. O no, te felicito, Luis. Gracias. Tu familia va a estar recontenta. Ojalá que esté contente. Lo sí. O sí, lo para Dios le campeó a ustedes mientras son mirando. Luis estaba tan feliz, gringa, no te podés imaginar. Gracias, Freddy. Sí, sí, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Es que no sé qué es lo que pasa. Las ofertas van y vienen, los sentimientos fluyen. ¿De qué estás hablando, gringa? Y de varias cosas, pero hay una que no te la puedo contar. ¿Por qué no? Dale. Y porque es una cuestión muy pesada y yo no sé ninguna correbidile. Héctor, ¿está la picada? Gracias. Bueno, está bien, si te hace sentir mejor, no me digas nada. Quédate tranquila. ¿Cuánto es? La picada es así que pesa, Anabella. Sí, ya le doy. Si más tranquila no me puedo. Bueno, entonces decidiste. Hay una cuestión que me la tengo que aguantar yo sola después. ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? Dale. Nada. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dale! Nada, la que Carlos, el papá de Carola, parece que le dijo a Sofía, la mamá de Carola, y le pidió de rodillas que se vaya a vivir con él, con su familia. No es muy romántico. Es muy romántico. No es muy romántico. ¡Gracias! ¡Gracias, Héctor! Hola, ¿cómo estás, Karola? Bien, ¿me lo notas, por favor? Sí, ¿estás bien? Sí, bien. ¿Cuánto es? Pero bien, bien. Ay, Lili, ¿qué te pasa? Bien. Ay, Karol, no sé si te lo tengo que decir, pero por ser vos te lo voy a decir. Escucha lo de tu mamá. ¿Viste? Escuchaste de nuevo. Y bueno, ni más ni menos lo que está comentado todo el barrio, ¿viste? Eso de que ella va a volver a vivir con ustedes. Ajá, bueno. Ay, esa mujer es una santa, Karol. Mirá que volver con tu papá después de todo lo que él le hizo. Qué barbaridad, qué sorpresa que te da la vida, ¿no? No se puede creer. ¿Qué te parece, Lili? Bien, pero la... La publicidad. Sí. Primero, ganate el auto. Después la publicidad viene sola. Sos un piloto que recién empieza. Ninguna empresa te va a bancar. Tenés razón. ¿Sabés que tenés razón? Yo tengo que demostrar a la gente quién es Luis Lossi y después voy a ir yo mismo, puerta por puerta, golpeando para conseguir publicidad. ¿Entendés? Y sí. Y de la fábrica de pasta de tu papá seguro que por lo menos una puerta te van a querer comprar. Ojalá. No te preocupes, Luis. En cuanto a los anunciantes se enteren que formás parte del equipo de Santiago o se van a enganchar enseguida. Ojalá. Sí. Yo sí. Dale. Es tuyo. Recién te conozco y ya te quiero. Es un típico amor a primera vista. Es exactamente lo que me está pasando a mí con todo lo que habita en este hermoso y bendito lugar. Ay, las despedidas son difíciles, señor Santiago. Uno se pone sentimental y un poco guó. Hace muchos días que te estás despediendo, Oscar. Y bueno, ¿qué querís? Esto es un lugar enorme. Mirá, mirá, me parece que vos, en vez de venir a despedirte, venís porque no te querés ir. Es cierto, pero... ¿Es cierto? Bueno, te quiero proponer algo. Quiero que trabajes para mí. Yo mando mi auto y quiero que vos trabajes para mí. Por eso te mandé a llamar. ¿Te interesa? Pues claro que me interesa. Santiago, usted es de un alma tan noble que estoy seguro que por su vena corre sangre trasandina. Esto es una gran noticia. Pero señor Luisito, vos sí vamos a compartir muchos circuitos juntos con vos, compañero. Estoy realmente contento y transportado de alegría. Señorita gringa. Me siento realmente contento. No le molesta, ¿no? No, no, fíjate tranquilo. Ah, bueno. Hola, papá. Hola, hija. Vengo del supermercado. Ah, ¿sí? Bueno, qué bien. ¿Qué compraste? No me importa lo que compré. Me importa lo que escuché. No entiendo. ¿Qué escuchaste? Las chumbas de este barrio andan diciendo, extrañadísimas, que mamá vuelva a casa después de todo lo que le hiciste. Y como yo soy tu hija, quiero saber cuáles son las cosas que le hiciste a mamá. No sé, iba caminando a la calle y te reteneces en el tubo. Tú me dijiste que ese era un buen año. No sé, iba caminando a la calle y te reteneces en 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 la calle.